Hola, si vas andando por la calle y te ves ante un peligro al que no es el momento por el contexto de luchar, por ejemplo, para protegerte, ¿qué puedes hacer? Bien, ¿qué estás haciendo aquí? Protegiéndote la cabeza, subiendo los hombros, protegiéndose zonas vulnerables de cómo es el cuello. Vale, bien, pues según la ciencia y la psiconeuroendocrinología, que se puede englobar dentro de las neurociencias, dentro de la neurobiología, de la misma manera que por un miedo real, adoptan una postura corporal, creo que, si no me lo he intentado, me ha salido un pareado, de la misma manera, si tú ante miedos internos, en los cuales tienen una postura corporal, no creo que tengan miedo, no son tan fuertes manifestados como ir así por la calle, ¿vale? Pero a lo mejor te estás, pues llevas media hora viendo la tele y después el ambiente de personas que están metidos en mascarilla, te metes ahí y entonces vas así, ¿vale? Y los hombros para acá, poquito, poco, cada vez más. Bueno, pues sé consciente de tu postura corporal, lo que es la propriocepción, sé consciente de tu postura corporal, el cerebro está atento a tu cuerpo y cambia de la postura corporal, prueba que tienes de perder, a lo mejor no te hace efecto, pero solo has cambiado tu postura corporal y es tan barato que no es barato, es gratis. Bien, entonces simplemente cambia tu postura corporal y entonces estás cambiando tu bioquímica, sé consciente, uy, estoy bajando la barbilla, estoy así, estoy así, acepta tu postura, sé consciente, ¿vale? Lo acepto, todo lo que tengo, ahora voy a cambiarlo desde la aceptación, ¿sí? Si no quieres aceptarlo, lo puedes hacer, cada uno tiene su método, yo te propongo este, entonces cambia los hombros, vamos a hacerlo ahora con el color verde de la sanación, ¿vale? Propongo el color verde y que ahora en el momento lo practiques conmigo, ahora mismo, ahora mismo en el vídeo, ¿vale? Lo practiques conmigo y ponemos el color verde, color verde para quien cree todo este tema, también del arcángel Rafael, ¿bien? Vale, entonces, bien, están, lo acepto, uy, estoy en esta postura, estoy bajando la barbilla, el hombro para adelante, estoy curvándola a la espalda, estoy metiendo el pecho para adentro, vamos a cambiar la postura corporal. Y ahora también me sonrío, sonrío la vida. Y digo, vida, me abro a ti, vida, me abro a la vida, me abro a la vida desde el disfrute, aumentando mi disfrute, venga. Este es un modelo solo, un modelo que te comparto, tú haces el que te apetezca, ¿vale? Bien, ahora si quieres, comparte esto con otras personas para que aumente el canal, iré subiendo vídeos de estos cortitos y que vayas directo a este tema, al tema que se propone, ¿vale? Que lo puedas practicar en el día a día. Compártelo, como te digo, dale al like si quieres colaborar y tienes el enlace. Ya estás colaborando con darle al like y con suscribirte y compartirlo. Un abracito y espero que te sientes muy bien y pon en comentarios si así lo veas adecuado tu experiencia, si has hecho de la postura, me interesa si has practicado lo de la postura y que lo pongas en comentarios. Y también si quieres dar a la campanoide, campanita, pues estupendo también. Venga, abracitos, adiós. ¡Gracias!